¿Qué dilema tengo yo por culpa de una mujer? Ella me brinda su amor y no la puedo querer Siento siempre en su mirada que me pide a gritos que le den calor Pero es imposible, no puedo darle amor La novia de un amigo mío se ha enamorado de él Y yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse ¿Qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí La novia de un amigo mío se ha enamorado de mí Y yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse ¿Qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí Ella dice que me quiere A mí me gusta pero no puede ser La novia de un amigo mío no puede ser para mí Aunque me mate el deseo Aunque en sus labios me llamen para el amor La novia de un amigo mío no puede ser para mí Yo tengo tranquila la conciencia pero se me acaba la paciencia Con ese ángel La novia de un amigo mío no puede ser para mí Me lo repito en mi mente pero es evidente Que yo también la quiero a ella La novia de un amigo mío se enamoró de mí La novia de un amigo mío me está pidiendo que la quiera La novia de un amigo mío se me aparece por donde quiera esa mujer La novia de un amigo mío me está provocando hoy ¿Qué puedo hacer? Lo que no es tuyo no se goza Ya lo sé, ya lo sé Lo que no es tuyo no se goza Lo voy a hacer, si me provoca Lo que no es tuyo no se goza Lo que no es tuyo no se goza Lo que no es tuyo no se goza La novia de todos mis sentimientos Lo que no es tuyo no se goza Llora por mí Lo que quiere es mi cariño Lo que no es tuyo no se goza A pesar de mis años me tiene como un niño Y a mi lema